Es complicada la realidad de los inquilinos en todas las ciudades porque es una relación absolutamente desigual, porque es una relación que no está regulada por el Estado completamente, sino que es una relación regulada por el mercado, donde las leyes apuntan a una relación entre consumidores, a una relación entre las partes. Entonces, al no haber una regulación, sobre todo en el valor del alquiler, en el tema de las garantías, o sea, haber un sistema de garantías un poco más simple y menos complejo, las cosas serían mucho mejor. Como esa regulación del Estado no existe, como no hay una ley de alquileres donde realmente se paute por la inflación o por algún organismo como, por ejemplo, el INDEC, el valor del alquiler, o sea, queda regulado por el mercado, como les decía, y en función de eso, a la buena de... a la que puedas, ¿no? Entonces, nosotros en la Defensoría hace un año, o sea, desde que asumió Guido Lorenzino, vimos que no había un espacio donde los inquilinos que se sintiesen vulnerados pudiesen recurrir, porque no lo hay en el Estado. O sea, más allá de iniciativas como tienen las asociaciones de inquilinos, como tiene el Frente de Inquilinos Nacional, no es algo que en todos los municipios y en toda la provincia de Buenos Aires exista, hay muy pocos casos, como en Verazategui con su inmobiliaria. Entonces, bueno, en función de eso dijimos, bueno, nosotros somos un órgano de protección, un órgano de derechos humanos, un órgano constitucional. Es necesario que tengamos un área para que quien tiene una pregunta, quien necesita informarse, quien tiene un problema, pueda recurrir. ¡Gracias!